Nos acompaña también en esta mesa Gonzalo Undurraga, quien es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde el año 2012 ha sido presidente de la agrupación de arquitectos y profesionales de Valparaíso, conocido como Plan Cerro. Asimismo es cofundador y miembro de la Corporación Metropolítica. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Pensilvania en el MIT y docente de la Universidad de Valparaíso y Universidad de Viña del Mar. Gonzalo es un hombre de Valparaíso, al menos ha dedicado importante parte de su vida y de su trabajo a contribuir en la planificación urbana de la ciudad. Y desde esa perspectiva es muy consciente de cómo Valparaíso está siendo afectada por el cambio climático. Según tú, ¿cuáles son los principales desafíos que nosotros como chilenos tenemos que tener frente a este cambio? ¿Cuáles son las políticas que tú crees que deberíamos implementar a corto y a mediano plazo? Y también pareciera que, y corrígeme si estoy equivocado, pareciera que todas estas regulaciones para frenar el cambio climático la gente las ve como costos. Que en el fondo me van a subir los costos y este no es un país que pudiera permitirse el lujo de regular las empresas, porque al regular las empresas este discurso de que hay menos trabajo. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un honor para mí estar con el nivel de expositores que ha habido en estos paneles. Yo la verdad es que quiero bajar la expectativa de lo que yo pueda decir, porque la verdad es que mi expertise viene desde el ámbito de lo local. Yo pertenezco a una ONG, que es Plan Cerro, y que hemos trabajado más bien en la particularidad de Valparaíso. Por lo tanto, mi visión sobre la que quiero entregar acá sobre la planificación puede ser a lo mejor un poco subjetiva, pero a lo mejor ahí va saliendo la respuesta a tu pregunta. Si uno ve este cuadro de 1860, se ven todos los atributos desde la mirada empírica del pintor en este chartón, un pintor que retrata unas condiciones maravillosas de un territorio lleno de virtudes, desde un punto de vista paisajístico. Pero la pregunta es si es que la gente en ese minuto, los habitantes, los que estaban activamente siendo parte, actores de esta transformación, de esta dinámica vertiginosa que tenía Valparaíso en ese momento, tenían alguna visión o se preguntaban sobre el futuro. Lo más probable es que el futuro fuera lo que llegaban desde los barcos, las noticias, las historias, ¿no es cierto?, que traían ciudades como Nueva York o Londres, en una época en que recién se estaba redactando el manifiesto comunista. Por lo tanto, la verdad es que no había mucha visión tal vez del futuro, simplemente era la praxis de estar dominando esa naturaleza con costos que a lo mejor en ese momento no se estaban tomando en cuenta. Hoy se puede ver que Valparaíso es un paradigma de la no planificación. Esta es una ciudad que es la cuna de un área metropolitana importante y sin embargo carece de una planificación a pesar de ese impulso económico que tuvo inicial. La planificación, entonces, podría decirse que es un equilibrio que hay entre, en ciertos casos históricos, en ciertos lugares del planeta, ¿no?, entre el poder económico y el poder político. Y eso da cuenta de ciertos casos como estas ciudades que han logrado encontrar ese cierto equilibrio y han logrado perdurar en el tiempo y marcar algún precedente. La planificación, entonces, en su apogeo, cuando hace 50 años podía pensar en predecir cómo seguir hacia el futuro, veía como límite, como brecha, este crecimiento poblacional que en esa época, según los cálculos, era de que al final del siglo XXI íbamos a ser en la tierra 35.000 millones de habitantes más o menos. Y Constantino Dioxadis, que era un urbanista griego, hablaba del concepto de la ecumenópolis, es decir, íbamos a poder crecer hasta cierto punto y en ese momento la dinámica de crecimiento iba a tener que detenerse, ¿no?, ¿cierto?, en una especie de ciudad de proporciones mundiales, estática y como ella la llamaba ecuménica. Lo interesante es que él hablaba de estos medios de transporte que iban a ser la clave, ¿no?, ¿cierto?, para poder ir generando esta atracción entre estos polos urbanos que aparecen en esta gráfica, hasta terminar con él, no se alcanza a ver a lo mejor, pero la última curva, ¿no?, luego de la decadencia del automóvil y del avión a hélice y del avión a propulsión, ¿no?, él habla del cohete, porque luego del cohete ya la siguiente etapa es ir a poblar otros planetas. Digo, entonces, la planificación, como en su panacea, ¿no?, era pensar en que había un límite, pero hoy nos damos cuenta que eso es absolutamente irreal, las ciudades son el destino de este crecimiento de población, sabemos sí que vamos a ser 11.200 millones y no 35.000, podemos incluso tener políticas de contención, pero lo interesante es saber que la planificación no tiene la respuesta, es decir, las respuestas absolutas no existen, y lo que vemos es que esta relación entre el poder económico y el poder político generalmente genera, en muchos casos, más bien este tipo de desigualdades territoriales brutales, ¿no?, o bien el poder político que logra dominar a tal punto el poder económico y puede entonces pretender planificar las ciudades, los guetos, ¿no?, como si fuera posible racionalizar el hábitat, ¿no?, ¿cierto?, eso tampoco es una respuesta. Y, por tanto, el paradigma de futuro, ciudades de futuro, que nosotros aún desde este lejano y aún no en desarrollo país, ¿no?, estamos viendo tal vez un poco lo que veían los habitantes del Valparaíso de 1860 cuando llegaban estas historias desde las ciudades de Nueva York y Londres y seguimos, ¿cierto?, en la praxis de haciendo nuestra ciudad día a día sin darnos cuenta que tenemos acá un activo ambiental importante. Entonces, lo bueno, la buena noticia, y ahí coincidió con Iván, que él decía que en el fondo en Chile hay unas áreas metropolitanas que están más o menos bien planificadas, digamos, pero de las tres que más han crecido, digamos, en el siglo XX, tenemos dos que podrían decirse que tienen alguna relación desde la planificación y con todos sus problemas y sus paradigmas, ¿no?, pero hay una tercera área metropolitana que es el área de Valparaíso donde realmente las cosas ya no están dando cuenta de un no equilibrio entre este poder económico y este poder político. En Valparaíso el poder económico desaparece, todos sabemos la historia de decadencia de la ciudad cuando el puerto deja de ser el activo, ¿no es cierto?, para esta relación entre la ciudad, el habitante y el mar, y de ese momento la ciudad queda en decadencia. No se puede sostener una ciudad que viva sin el apoyo económico, sin un corpus político que permita que esta ciudad pueda reclamar lo que le corresponde. Por tanto, el paradigma, el cambio climático, ¿no es cierto?, aparece acá reflejado de manera evidente con estos eventos, el más importante, el incendio del 2014, y nos damos cuenta entonces que este tipo de imágenes, Valparaíso es el pionero nuevamente en recibir este tipo de agresiones, ¿no es cierto?, donde finalmente nos damos cuenta que el riesgo está siendo evidente por cuanto la amenaza del cambio climático está instalada y golpea más fuerte, donde esa diferencia, o esa relación entre el poder político y el poder económico está totalmente no vinculada. Vemos que el Estado, los servicios públicos son meros contempladores de esto, tenemos que acostumbrar a este tipo de escenas que son realmente vergonzosas, y el tema de la resiliencia, tenemos que verlo no como esa capacidad infinita, ¿no es cierto?, de las personas, del chileno, que agarra la bandera y se vuelve a parar, sino que tenemos que ver en el fondo que es la capacidad del ciudadano, del local, de la clase media, de la clase popular, de los colectivos como nosotros, de profesionales, ¿no es cierto?, que nos podemos parar frente a un evento así de indignante, ¿no?, y lograr un gobierno local. Yo les quiero decir que ante estos eventos que están habiendo en Chile, es muy probable que este activismo, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en varias ciudades, ojalá nosotros los porteños hoy día podamos dar alguna luz de racionalidad, ¿no?, en el sentido de que el gobierno local finalmente es el único que puede dar la respuesta, ¿ya? Para terminar, quiero poner esta imagen de una quebrada, una quebrada que ya se consumió por el incendio de 2014, que podemos ver que tiene grandes atributos ambientales, es una zona de ruina ambiental, y esa casa que está ahí, que es una casa que está en una zona de riesgo, no tiene acceso a un bien nacional de uso público, por lo tanto no se puede normalizar, sin embargo, debajo de esa casa, esta señora tiene acceso a un bien nacional que es, en el fondo, el agua, y que es increíble como existe esa relación con el hábito tan arraigada en el poblador de Valparaíso, por lo tanto, el desafío de empoderar al habitante local es gigantesco para poder hacerlo entender cuál es la mejor respuesta y que venga de él. Entonces, el arraigo y todos esos conceptos, que son lugares comunes, tal vez, son el desafío que tiene la ciudad de Valparaíso hoy día para poder ir revirtiendo estos problemas. Entonces, para poder zanjar o tratar de dar alguna orientación en las prioridades legislativas, nosotros pensamos que, primero, descentralización, segundo, la creación de alcaldía mayor metropolitana es una herramienta importantísima, pero obviamente que en Santiago eso es un rol que cumple el intendente, tal vez en el caso, como decía Álvaro, creo que era el nombre, en el caso de Concepción sea esta figura, o en el caso de Valparaíso, la intermunicipal, la revisión de las políticas de desarrollo social que están absolutamente sectorializadas y, por lo tanto, es imposible, a pesar de que hay buena voluntad de acceder a soluciones, perdón, la política de regulación y control del transporte público, que verdaderamente es un desastre en regiones, con la importancia que tiene, ¿no es cierto?, y desde ahí entonces poder generar una captura y redistribución de la probabilidad que genera la planificación del transporte público y eso podría acceder a lo mejor al debate sobre el derecho de la vivienda o de la ciudad. Poder potenciar la asociatividad, Corfo y el Consejo de la Cultura han hecho excelente labor, creemos nosotros, para poder incentivar la asociatividad civil, poder consolidar las herramientas de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, fortalecer las herramientas ya existentes, en fin, si uno empieza a desglosar ya la cantidad de cosas que hay, a lo mejor se pregunta si es que no será pertinente ya encarar de frentón el tema de una nueva constitución. Yo creo que el tema del poder económico y el poder político, ¿no es cierto?, hoy día hay una canción que cuando hace esta exposición de Neil Young, ¿no es cierto?, era Keep on Rocking in the Free World, y que es una canción que en el fondo tiene una letra bien sarcástica, porque si seguimos así, ¿no es cierto?, ya sabemos los desastres están aquí a la vuelta de la esquina. Así que eso, muchas gracias. Gracias.